¡Hola! ¡Hola! Soy Ale de Creativa y el día de hoy estoy súper patriótica porque ya estamos en el mes de septiembre y como ustedes saben, en México se celebra el 15 de septiembre la independencia de México. Pues bueno, ya saben que yo soy mexicana, así que no puede faltar el video para las decoraciones para este mes. Y pues nada, hoy les tengo esta idea que la verdad es que me encantó, está súper cute y cuando la imaginé no pensé que me iba a quedar así, pero la verdad es que me encantó. Vean, estoy súper patriótica. Tengo la bandera en las uñas. ¿Les gustan? La verdad es que me gustaron mucho y me encantan, igual que la muñequita. Y yo espero que a ustedes también les encante porque la verdad es que está bien chulita. En la descripción del video les voy a dejar un link para que vayan a él y al final del post va a haber un PDF para que descarguen los moldes completamente gratis y puedan recrear esta chulada. Si eres nuevo en este canal y te gustan las manualidades, te invito a que te unas a nuestra familia de creativos haciendo clic en el botoncito rojo que está abajo. Y pues espero que les guste y que se animen a hacerlo. Así que sin más que decirte, vamos a comenzar. Para hacer esta linda muñequita vamos a necesitar los moldes que puedes descargar en el link que está en la descripción de este video, listón verde, blanco y rojo, foamy diamantado y normal, lentejuelas verde, blanco y rojo, el escudo de la bandera impreso, silicón, tijeras y lápiz. Para comenzar descarga, marca y corta los moldes en foamy en los colores marcados. Una vez los tengas, comienza a unir las piezas para armar la muñeca. Vamos a pegar el cabello a la cabeza y luego vamos a unir el cuerpo de esta forma. Luego vamos a pegar los pequeños detalles como las flores, los ojos. La verdad es que esta es la parte más fácil pues solo tienes que armar la muñeca y no necesita de muchas explicaciones. Para decorar la parte de arriba del traje usé lentejuelas, pero si no tienes puedes usar plumones, pintura inflable, cualquier material que tengas a la mano. Al principio quería usar los tres colores pero eran demasiado grandes las lentejuelas así que al final solo usé verdes y rojas. Acomódalas como formando una uvea acostada, primero las verdes y luego las rojas. Luego toma el escudo y córtalo lo más pegadito al diseño para que no le sobre mucho papel y pégalo en el centro del traje. Luego hace el mismo diseño con las lentejuelas del otro lado del traje. Este molde no lo incluía en el PDF porque se me ocurrió en el momento que lo estaba haciendo pero puedes cortarlo de la forma que yo lo hice o puedes saltarte este paso. Solo es para darle un poquito más de color y si lo vas a cortar lo tienes que pegar debajo del vestido blanco. Luego corta tres tiras de foamy negro como de un centímetro de ancho o un poquito menos y como 60 centímetros de largo. También corta 60 centímetros de listón rojo y verde. Este listón puede ser de 1.5 centímetros de ancho y con ayuda de una pinza para papel sostén juntas todas las tiras. Estamos haciendo esto porque vamos a hacer una trenza con listones. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando termines de trenzar amarra con un trozo de listón en ambos lados. Luego vamos a pegar la trenza a la parte de arriba de la cabeza. Vamos a colocar el silicón en el centro de la trenza y pegamos. Y para que no se deshilache el listón vamos a quemar un poquito las orillas con un encendedor o fósforos. Pero solo pasa el fuego por la orillita y rápidamente. Ten muchísimo cuidado con este paso por favor y si puedes mejor pide ayuda a un adulto para hacerlo. Luego vas a cortar pequeños trozos de listón como de 5 centímetros de largo aproximadamente y los vas a doblar por la mitad para pegar por la orillita de esta forma. Corta varios en verde, en blanco y en rojo. Una vez tengas varios ve pegando en la parte de atrás de la cabeza de la muñeca de esta forma iniciando donde comienza el foamy negro que pegamos en la cabeza. Delinea con un plumón negro el contorno de la muñeca pero ten cuidado de no poner tu mano donde acabas de pintar porque te puede pasar lo que me pasó a mí. Pintar tu mano y luego pintar el foamy básicamente convirtiendo tu mano en un sello y sellando la muñeca donde no se supone. Luego con un plumón o pluma roja pinta su boquita y pinta unos puntitos en las flores. Yo primero traté con una pluma pero no se distinguía luego traté con plumón y tampoco. Al final usé corrector en pluma y con el efecto de los otros colores quedó bastante bien. Después corta la frase Viva México en foamy diamantado si quieres puedes jugar un poco con los colores formando los colores de la bandera o corta la frase de un solo color. También corta una tira de foamy de color verde otra en color blanco y otra en color rojo. Estas tiras tienen que ser de 2 centímetros de ancho y de 30 centímetros de largo aproximadamente. Vamos a unir estas tiras de foamy y para hacerlo vamos a necesitar cartón. Pégala sobre este cartón una al lado de la otra y en la parte trasera pega más foamy para cubrirlo. Para poderlo colgar corta un pedazo de listón y pégalo en la parte trasera de este cartón de esta forma. Luego pega las letras en la parte del frente arriba y por último pega la muñequita en la parte de abajo del cartón. ¡Y listo! ¿Verdad que está bien linda? Espero que les haya gustado esta idea tanto como a mí. Si es así, por favor regálenme una manita arriba y no se olviden que si se animan a hacer esta o cualquiera de las otras manualidades que he hecho pueden enviarme sus fotos a mis redes sociales para que yo comparta estas fotos en mis próximos videos. Muchísimas gracias por ver este video ojalá que de verdad les haya gustado muchísimo. Acuérdense que los moldes están en un link en la descripción que está aquí abajo. No se olviden de descargarlos. Les mando un besote gigantesco un abrazo así grandote y apretado y lleno de amor de oso. Los quiero muchísimo y los espero aquí en mi próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!